Caminaba en un mundo sin ti y tú me viste Me sacaste de entre las cenizas Y en tus brazos volví a ser feliz Me hiciste llorar, no sabía lo que me perdía Es que tu amor es tan grande Que a tu hijo enviaste a morir por mi maldad ¿Cómo podré yo pagarte por este amor tan grande Que me hace cantar? En ti encontré un gran amor De esos que nunca fallan Verdadera y sin condición En ti encontré mi pasión Siento un fuego en mi alma Por servirte con el corazón Oh, 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 oh Con el corazón Oh, 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 oh Solo en tu presencia yo encontré consuelo Y si camino libre es porque me alumbra tu luz Que el enemigo venga y se atreva a atacarme Que yo nací libre por tu sangre en aquella cruz Es que tu amor es tan grande Que a tu hijo enviaste a morir por mi maldad ¿Cómo podré yo pagarte por este amor tan grande Por este amor tan grande que me hace cantar? En ti encontré un gran amor En ti encontré un gran amor De esos que nunca fallan Verdadera y sin condición En ti encontré mi pasión Siento un fuego en mi alma Por servirte con el corazón Oh, 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 oh Con el corazón Oh, 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 oh Con mi corazón Oh, 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 oh Con el corazón Si es que tu amor es tan grande Que a tu hijo enviaste a morir por mi maldad ¿Cómo podré yo pagarte por este amor tan grande? Que me hace cantar En ti encontré un gran amor De esos que nunca fallan Verdadera y sin condición En ti encontré mi pasión Siento un fuego en mi alma Por servirte con el corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh